Roberto Merino Jifo sin tocarla habilitó a Pacheco que llegó y la empujó, Germán Pacheco en casi 5 minutos marca el primero adelanta Juan Auris de Chiclayo, no solo hace goles de tiro libre adelanta Auris, Pacheco nos dice que estamos en Huánuco, León de Huánuco 0, Juan Auris 1 comentan con todas las repeticiones Ramón Mifling y Percy Rojas indudablemente que ha sido una jugada asociada, que parte desde la parte central del campo de Auris acá vemos como Odellar que había desplazado hacia la derecha, centro del balón y esta es la jugada importante, la que hace Renjifo, que deja solo a Pacheco que acompañaba y anota el gol lo ve venir, le habla Pacheco o siente ya que el compañero tiene que aparecer Ramón y Canales tiene tiempo de acomodarse, levanta la cabecita tira en un buen centro, el centro, el centro aquí está, Golazo Gol ¡Golazo de León de Huánuco en Semana Santa! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores apareció Santa María, lo había destacado Ramón tiene que llegar al área, tiene que salir en la foto tiene que pisar el área, tiene que acompañar la movieron bien, la circularon bien hasta que encontraron a Canales Libre mérito para Canales porque es bueno el centro Santa María la acomodó con concepto, como mande libro contra el piso, empate el partido Anderson Santa María nos dice que tenemos partido aquí con Ramón y con Persi Anderson Santa María nos dice que estamos León de Huánuco 1, Juan Auris 1 aumentan